¿Sabe de qué se compone el salino al 9? Pues en un momentito te lo voy a explicar. El salino al 9, como su nombre lo dice, está compuesto por 90% de sal y 10% de agua para inyección. Por esa razón que se le nombra como salino al 0.9%. Pero, ¿en qué casos vamos a utilizar este tipo de suero fisiológico? Cuando nosotros se nos indica ese tipo de suero fisiológico para administrárselo a un paciente, nosotros de una vez pensamos que el paciente es diabético. Porque se nos ha enseñado que solamente el salino al 9 se le debe de suministrar a los pacientes diabéticos. Razón. Si el paciente es diabético, no queremos elevar la glucosa y por esa razón vamos a utilizar el salino al 9. Pero en caso contrario, que el paciente tenga una hipoglicemia, no vamos a utilizar el salino al 9, sino que debemos utilizar un suero fisiológico que contenga azúcar para elevar la glucosa. ¿Lo comprende? Pero hay cuatro casos más donde nosotros debemos de utilizar sí o sí salino al 0.9%. ¿Conocer esos diferentes casos? Pues déjame te lo explico. El salino al 9 también debemos utilizar en caso de que la persona esté deshidratada por una diabetes aguda o por cólera. Sabía que el salino al 9 se compone de agua para inmersión, pero también se compone de sodio y de sal. Y en una persona que esté con esa condición, debemos rehidratarla para elevar lo que es la sal, el sodio en su cuerpo. Dos razones más. La razón número tres es aquella persona que tiene un déficit de sodio, lo que reconocemos como hiponatremia. Para poder elevar el sodio, debemos de utilizar salino al 9. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Quezada, y para mí es un privilegio enseñarte que es el salino al 9 y en cuáles casos debemos de utilizar este tipo de suero fisiológico. Suscríbete. Hay dos casos más que te voy a enseñar. Un caso muy común también es para hacer lo que es la nebulización, para poder nebulizar a los niños, a las personas que sufren de alguna situación respiratoria. Vamos a utilizar salino al 9 porque no podemos utilizar otro tipo de solución que contenga azúcar. ¿Comprende? Entonces, el punto número cuatro, no puede ser el punto número cuatro, ese menos importante, ese es uno de los puntos más importantes. El salino al 9 también lo vamos a utilizar para la reposición de electronito y sodio. ¿Cuándo a una persona se le debe de reponer los electronitos y sodio? Si lo sabe o no lo sabe debajo en la caja de los comentarios.